¡Ey! 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 ¡Pregalamos en 3, 2, 1, 2, 1! Este raperito tanto fue fácil nos ha enterado A los dos nos han comparado Viendo el cuello de este retrasado No sabía que había potitos Emisión botellas butano El putano, pero te lo mato Porque sabes que ya te lo pego Pero sabes que ahora mismo tú eres judías cocinadas En gas, soy el putanero ¡Ey! Mira, jugamos al chinchajo Lo dejo a Tocateja, fácil ya te tajo ¿Qué me dice este niñasto? Si pa ti un estadio de fútbol es un tapón boca abajo Para mí es eso ya el chaval Pero sabes que ya te meto, brother Hablas sin ajo, pero tu madre se mete los dedos hasta el fondo pensando en chicote Casi, casi la pillas cabeza, me embrillo En serio, hermano, eres un puto palillo ¿Qué me dice este chiquillo? Si me recuerdas a un Funko Pop del Señor de los Anillos Es verdad, el Señor de los Anillos Es verdad, pero sabes ya, chaval Porque te mato y sin preparadas Si tú eres un escone, pero con la nariz decortada Pero es que me dices, hermano, te suelto en nivel Fácilmente esto, hermano, yo lo hago de antemano En esta batalla me siento David Broncano Tu puto rap de mierda me hace sudar las manos Es verdad, y en tus venas también lo es Porque estás arasocas haciéndose el caballo Es verdad, mi brother, porque a tu madre yo me la fallé ayer en tus salones Joder, qué obsesión con mi madre, ¿qué te pasa, primo? Mi hijo, mira, lo hago en estandarte Eres tan feo que no puedo ni mirarte Tu abuela se guarda los pilocos pa' no dañarte Es verdad, sobre el bich Es verdad, sobre el bich Pero ten, sobre el lazo Sabes, que ahora mismo te lo digo, cabrón Y tu padre te pegaba demasiado fuerte con el cinturón 3, 2, 1... Pasa Prince, pero... Un aplauso para JOTEL